Pues más que todo hace referencia a las actividades criminales del señor Alfredo Benavides, algunas relaciones comerciales y que producto de ellos a través de un préstamo de dinero que habría hecho la esposa de Jorge Benavides. La esposa de Jorge Benavides es investigada por presunto lavado de activos junto a su hermano Alfredo. La Fiscalía ha pedido 36 meses de prisión preventiva para el comediante Alfredo Benavides y Karin Janet Marengo está siendo investigada. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. La cuñada de Alfredo Benavides, esposa del cómico Jorge Benavides, también está en la mira del Ministerio Público. Durante la audiencia de prisión preventiva contra Alfredo Benavides Gastello por el presunto delito de lavado de activos, la fiscal también se refirió a la participación de Karin Janet Marengo Núñez en el presunto acto ilícito. La fiscal Lady Galvez Sánchez presentó varias pruebas como contratos, partidas registrales y facturas de pago de Carlos Burgos, exalcalde de San Juan del Urigancho, Alfredo Benavides, así como la declaración de un testigo clave. Este despacho fiscal tiene plena convicción de que los elementos de convicción reflejan un actuar delictivo que según nuestra hipótesis va a ser merecedor de una pena, comentó la representante del Ministerio Público. La hipótesis del Ministerio Público es que Alfredo Benavides y Karin Janet Marengo Núñez compraron inmuebles con dinero mal habido durante la ilícita gestión de Carlos Burgos 2014-2017, por ello ha pedido 36 meses de prisión preventiva para el comediante por el presunto delito de lavado de activos, mientras que la esposa de Alfredo Benavides, Karin Marengo, está en investigación. ¿Cuáles son las pruebas del Ministerio Público contra Alfredo Benavides y Karin Marengo? La fiscal leyó el testimonio del colaborador eficaz como parte de la investigación de la organización criminal dedicada a lavar activos liderada por Carlos Burgos, alcalde de San Juan de Lurigancho. Más personas metidas en este problema. La Fiscalía reveló detalles muy importantes que podrían llevarlo a prisión. ¿Será que Benavides tendrá una buena justificación? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ...disposición número 14 de fecha 15 de mayo de 2021, que dispone de agregar la declaración testimonial y anexos del testigo protegido a la carpeta fiscal. Señor magistrado, cabe señalar que el testigo protegido en esta única declaración que tiene, pues más que todo hace referencia a las actividades criminales del señor Alfredo Benavides. Y la pregunta número 4 señala, Conforme a los hechos, si tiene conocimiento de las personas investigadas, terceras personas vinculadas, dice, tengo conocimiento que el señor Carlos Burgos Zona había adquirido diversas propiedades en nombre del investigador Alfredo Benavides Castelo, tales como lo ubicado en la comunidad campesina Zumbirca, provincia de Guaral, en donde adquirió 500 hectáreas conjuntamente con el señor Yangay de la Peña, dinero que en su totalidad fue proporcionada por el señor Carlos José Burgos Zona por la suma de un millón de soles. También tengo conocimiento que dicha propiedad se encuentra registrada en la ficha 9031 de las personas jurídicas y que asimismo tengo conocimiento que el señor Carlos Burgos Zona adquirió a nombre del señor Alfredo Benavides un departamento en la avenida 28 de julio 895 Torre B, departamento 2101, el distrito de Miraflores, por el monto de 400 mil dólares. Posteriormente, entre ellos ha existido algunas relaciones comerciales y que producto de ellos, a través de un préstamo de dinero que habría hecho la esposa de Jorge Benavides de nombre Karim Maringo Núñez, con un dinero adicional, Carlos Burgos Zona adquirió una propiedad en la ciudad de Trujillo, que hoy lo conocemos como de la propiedad de Nicolás Salviña, ubicada, dice, en la ciudad de Trujillo, y que también habría sido registrada en nombre del señor Alfredo Benavides Bastelo. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.